Miren, algo importantísimo que también nos han pedido es más información sobre nuestro curso de liderazgo. Este curso tiene unas características muy especiales. Recuerdo que el año pasado hicimos un curso bastante fuerte que requería prácticamente realizar gestiones de supervivencia. Lo hicimos en un campamento. Este año no lo pudimos hacer así. Vamos a desarrollar unas nuevas técnicas a distancia para demostrar realmente en qué consiste el liderazgo, cómo se construye y cuáles son los resultados. Vamos a ver un video para ejemplificar el resultado al que queremos llegar. Esto es algo que es un ejemplo. Esto no lo hacemos en el curso. Pero resume para qué sirve este curso. Aquí pueden ver quién es realmente el líder de la manada. Y un líder tiene que lidiar con líderes y demostrar su autoridad. Sobre todo si los liderados son también peligrosos o eficaces. Entonces, cómo demostrar el liderazgo con autóritas. Y, por supuesto, con respeto. Respeto que he sentido por el resto de la manada. Entonces, eso ejemplifica el punto al que queremos llegar con estos cursos de liderazgo. Realmente desarrollemos herramientas eficaces. Porque recuerden, todos somos líderes. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. La estrategia es la base de la ventaja. Gracias por ver el video.